Hola experts, casi el 50% de la generación Z y los millennials quieren criptomonedas en sus fondos de jubilación, revela una encuesta. Para nadie es un secreto que todo el que quiera jubilarse quiere tener suficiente dinero como para sostenerse, ¿verdad? Entonces las criptomonedas es una forma de sostenerse en el tiempo. Por ejemplo, si a ti te dan Bitcoin como jubilación, sería una gran victoria para ti, porque el Bitcoin se revaloriza en el tiempo. Entonces, no solamente para ti, sino para tu propia familia, los que quedaron después de ti, van a caer esos Bitcoins. No solamente los dólares que te dieron o los bolívares o los pesos o los yuanes que te dieron, sino o la moneda de tu país que te dieron. Entonces, más que todo, si quieres que tu dinero te alcance, mejor obtén criptomonedas. Incluso hay gente que está comprando esta criptomoneda mientras está joven, compra, compra, incluso viejo también, 50 años, 30 años, 40, 60 años, 70, comprando criptomonedas para que cuando avance en el tiempo, entonces la criptomoneda se multiplique en dólares, se multiplique el valor en dólares. Entonces, va a ser un fondo de jubilación, pero propio, creado por él mismo, por las mismas personas, no por un fondo de jubilación público. Casi la mitad de la generación Z y de los Minerians citaron la inflación como el mayor obstáculo para la jubilación anticipada. Casi la mitad de la generación Z y de los Minerians quieren que la criptomoneda forme parte de sus planes de jubilación 401K. Si su plan de jubilación normales, la jubilación de su país, jubilación cuando tenga 60 años, según una encuesta, incluso cuando tienes 70 años todavía quieres una criptomoneda, 70 después que te jubilaste, todavía estás queriendo una criptomoneda. Según una encuesta realizada en octubre por la gestora de activos estadounidenses, Charles Schwab, al preguntar a los participantes qué les gustaría que se añadiera a sus productos de jubilación, la firma descubrió que el 46% de la generación 7 y el 45% de los Minerians dijeron que desearían poder invertir en criptomonedas como parte de su planificación de la jubilación. No solo invertir, además de invertir, que eso se revalorice, no debería ser una sorpresa ya que la encuesta también encontró que el 43% de la generación Z y el 47% de los Millenials ya están invirtiendo en criptomonedas fuera de su 401K. Eso es un K, eso debe ser una forma de jubilación, lo que podría sugerir la afinidad del grupo por la clase de activos. Es decir, no es porque ellos quieran una criptomoneda porque es criptomoneda, sino porque se revaloricen el tiempo. Entonces, lo que es ahora un Bitcoin, que son 20 mil dólares, mañana pueden ser 80 mil dólares y se revaloricen el tiempo. No solamente lo que tiene, lo que se está, lo que valga ahora esa criptomoneda, sino lo que valga después. La gestora de activos encuestó a 1.100 participantes en planes de jubilación de 401K. Eso debe ser un tipo de plan de jubilación de entre 21 y 70 años para que completaran la encuesta de 10 minutos realizada entre el 9 y el 19 de abril de 2022. Los participantes de la encuesta debían haber trabajado en una empresa con 25 o más empleados y ser contribuyentes actuales de los planes 401K de su empresa. La generación millenial son los que nacieron cerca del nuevo milenio, el milenio que estamos en este momento, el milenio de 2000. Entonces, los que nacieron en 1995, 1990, cerca que se criaron fue en los milenios, en el año del nuevo milenio. La generación millenial se refiere generalmente a los nacidos entre principios de la década de 1980 y mediados de la década de 1990, mientras que la generación Z ha nacido generalmente entre mediados y finales de la década de 1990 y principios de la década de 2010. Los resultados contrastan fuertemente con la generación X y los boomers nacidos entre mediados de la década de los 40 y finales de la década de los 70, ya que solo el 31% y el 11% respectivamente quieren invertir en criptomonedas a través de su plan 401K. Y aún menos son inversores actuales en esta clase de activos. Son menos inversores, pero esa gente que nació en esa época debe tener ahorita 50, 70 años. Igualmente, esas personas están invirtiendo en criptomonedas. Así que eso no tiene que ver con una generación específica, sino que las criptomonedas le están dando muchas ganancias a la gente. Entonces la gente está invirtiendo porque están obteniendo ganancias. Y quieren que su fondo de jubilación sea en ese tipo de ganancias, en ese tipo de activos, criptomonedas. En general, la inflación se consideraba el principal obstáculo para la jubilación. Sin embargo, un estudio similar realizado en Investopedia en abril encontró que solo el 28% de los millennials basados en Estados Unidos y el 17% de la generación Z encuestados esperaban utilizar criptomonedas para mantenerse en la jubilación. El gestor de activos actualmente no ofrece ninguna inversión de criptomonedas como parte de su plan de jubilación con 3001k. Eso debe ser un plan de jubilación en algún país de estos del norte o algo así. No ofrece plan de inversión de criptomonedas como parte de sus planes de jubilación. Incluso no muchos países tienen plan de jubilación con criptomonedas. Probablemente El Salvador pueda tener plan de jubilación en criptomonedas. Incluso Venezuela más adelante puede tener un plan de jubilación en Petro. Sí los hay. No, no. Más adelante no. Ya los tiene. Hay jubilados en Venezuela que están recibiendo Petro. Y son criptomonedas. En Nigeria, que están usando mucho criptomonedas, pueden estar usando. Entonces Venezuela, por ejemplo, tiene esto del Petro. Ya está recibiendo el fondo de jubilación. Es decir, los que quieren recibir fondos de jubilación en criptomonedas, se pueden jubilar en Venezuela. Y reciben Petro. Pero claro, tienen que hacerlo con una empresa grande. Ni siquiera empresa grande. Tienen que hacerlo con PDVSA, con una empresa del Estado. Porque son las que están dando Petro. Son las que están llevando adelante el Petro. Pero una empresa privada no va a dar Petro en Venezuela. Es una empresa pública. Aunque los fondos de jubilación basados en criptomonedas han estado en proceso desde febrero de 2019. Es decir, en Venezuela, ya están dando un fondo de jubilación en Petro, en criptomonedas. En abril, Fidelity Investment, supuestamente puso en marcha planes para abrir la inversión de Bitcoin, en Bitcoin, que está en 20.587 dólares, en este momento. Para los titulares de cuentas de ahorro para jubilación TS-401K. Y los ahorradores se les permitía asignar hasta 20% de Bitcoin a su cuenta de ahorro. En Australia, REST Super se convirtió en el primer fondo de jubilación para ofrecer una asignación de criptomonedas como parte de su portafolio diversificado en sus 1.9 millones de miembros de noviembre en noviembre de 2021. Claro, aquí probablemente no hablen de Venezuela porque hay una guerra mundial en este momento que no es solamente contra Venezuela, sino entre países. Países que creen en una cosa, países que creen en otra cosa. Y Venezuela está en uno de esos dos bandos. Y varios bandos, no son dos bandos solamente, son varios bandos que están luchando entre sí. Entonces, Venezuela, como está en uno de esos bandos, está recibiendo las contramedidas de los otros bandos. Entonces, no hablan. No hablan en las noticias sobre Venezuela, de que Venezuela hizo esto. Entonces, pero aquí en esta noticia, muy bien, podría decir Venezuela como fondo de jubilación. Porque Venezuela sí tiene un fondo de jubilación en criptomonedas. Si bien la mayoría de los fondos de jubilación de activos digitales se ofrecen en forma de Bitcoin y Ether, un condado de Virginia del Norte especuló componer una proporción de los fondos de pensiones de los jubilados en una cuenta de Jill Farming de finanzas descentralizadas, DEFI, en mayo de 2022, que luego se aprobó en agosto de 2022. Pero las cosas pueden salir mal. Se pueden salir mal. Un fondo de pensiones de Quebec perdió casi todos los USD 154,7 millones de dólares que estaban fuertemente invertidos en la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius, ahora en quiebra. Controversias como esta han dejado a los senadores estadounidenses divididos sobre la gravedad de los riesgos que conllevan los planes de jubilación 401k expuestos a las criptomonedas. Entre ellos se encuentran los senadores Elizabeth Warren, que creo que se lanzó a la presidencia una vez, Dick Dorbin y Tina Smith, que han argumentado previamente que es un puente demasiado lejano exponer los fondos de jubilación duramente ganados de los estadounidenses a los casinos de criptomonedas. Por ejemplo, ayer lo están discutiendo, aquí ya lo hicieron. Aclaro, en Venezuela, como les estoy diciendo, no es que en todos los trabajos están dando criptomonedas. No están dando criptomonedas en todos los trabajos. Puede ser que en algún trabajo especial estén pagando en criptomonedas. Es decir, las jubilaciones están pagando en criptomonedas. No todos los trabajos. Pero algunos, algunos trabajos públicos están dando criptomonedas. Y las empresas privadas probablemente pueden estar pagando, no todas, pero puede ser que algunos estén pagando en criptomonedas. Pero no todas, porque se basa más que todo en dólares. Pagan en dólares o en bolívares. Así que, experts, denle like, comenten, suscribanse y compartan. Y denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que publica un video. Nos vemos, experts.